De ser nacidos, de ser nacidos es ser bien agradecidos. Un refrán castellano que tomando lo de las palabras que decía el presidente, yo creo que resume muy bien lo que es la cooperación al desarrollo, lo que debe de ser nuestra cooperación para el desarrollo. La solidaridad es una seña de identidad de Castilla y León. Lo expresaba muy bien el presidente cuando hablaba de esa expresión de voluntad que contiene la Constitución Española de 1978 y que está traducida en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Nuestro presidente y el gobierno es un firme defensor de la cooperación internacional. Miren ustedes, el primer mensaje que yo les quiero lanzar es el siguiente. Nos queda muchísimo trecho por hacer a todos. Pero lo importante no es tanto alcanzar la meta pronto o tarde, sino estar en el camino de ella. Y es lo que vamos a hacer. Es lo que vamos a hacer en esta legislatura y que yo quiero expresar a partir de ahora en una serie de hitos muy telegráficos que quiero reseñar antes de que pasemos a explicar la nueva convocatoria que acaba de ser publicada en el Boletín Inoficial de Castilla y León. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta legislatura? ¿Qué es lo que vamos a procurar? Bueno, en primer lugar vamos a aumentar los recursos necesarios para hacer más y mejor cooperación al desarrollo. Y eso va a tener una expresión clara en el presupuesto del año 2023. Eso me parece fundamental que lo destaquemos desde ya. Vamos a fortalecer esta política pública y a trabajar con todos los actores. ¿Y por qué la fortalecemos? Porque tenemos interiorizado algo fundamental. Que lo que ocurre a Allende también acontece aquí. Y esto siempre lo tenemos como norma de trabajo, como clave, como vector a la hora de llevar a cabo las correspondientes actuaciones. Y sobre todo vamos a hacer algo en el cual les necesitamos a todos ustedes, los aquí presentes, y el conjunto de las organizaciones no gubernamentales, como es dialogar y escuchar. Yo creo que esto es un hecho relevante en la acción de cualquier acción pública, pero muy especialmente en todo lo que tiene que ver con la cooperación al desarrollo. Castilla y León ha mantenido, mantiene y va a mantener en el futuro el compromiso con la lucha contra la pobreza. Nuestra identidad y nuestra tierra es una tierra que se identifica claramente con la solidaridad. Y vamos a seguir apoyando todos los proyectos que van dirigidos a mejorar la vida de las personas, la calidad de vida y a defender, en definitiva, sus derechos y hacerles que sean más respetados. De eso se trata. Algunos datos avalan el compromiso de la comunidad autónoma de la Junta de Castilla y León en esto que estamos diciendo. En la última década hablamos de más de 346 proyectos los que hemos llevado a cabo y que han beneficiado a más de 4 millones de personas. Si comparáramos las cifras que manejamos actualmente, la convocatoria actual tiene un compromiso de 3,6 millones de euros con los en torno a 150.000 euros, 31 millones de pesetas que tuvo la convocatoria del año 94. Habla muy a las claras de un camino que hemos ido fraguando, que estoy convencido que no es el que a ustedes les hubiera gustado de manera conclusiva, pero que sí que es un compromiso el cual mantiene la Junta de Castilla y León, sobre todo de perduración en el tiempo. Yo creo que eso sí que es importante que lo reseñemos. Este gobierno está comprometido con la cooperación al desarrollo desde cuando empezamos a estar las administraciones públicas, ya por el año 93-94, comprometidos. Pero nunca hemos cejado en el empeño ni nunca lo vamos a hacer. ¿Cuáles son las líneas estratégicas que van a definir este mandato, esta legislatura? ¿Cuál es el compromiso, en definitiva, del presidente Alfonso Fernández Mañuco a lo largo de este periodo de tiempo que acabamos de arrancar? En primer lugar, vamos a aprobar el cuarto plan director de cooperación al desarrollo de Castilla y León, con una intención que es aprobarlo en el primer trimestre del año que viene. Ese plan nos va a marcar las directrices de lo que haya de ser la cooperación en el futuro inmediato. Y lo vamos a hacer de una manera que para mí es fundamental, que es haciéndolo de manera participativa. No es el plan de la Junta de Castilla y León y sí el plan de todos nosotros. Eso me parece fundamental, esencial, que lo reseñemos. En segundo lugar, hablamos de una comunidad autónoma grande, hablamos de una de las comunidades autónomas más importantes desde el punto de vista de lo que es el territorio en el espacio europeo y hablamos sobre todo de una comunidad autónoma rural, más de 2.200 municipios, que hacen que tengamos que ser capaces de armonizar las políticas de cooperación entre la propia institución autonómica, el conjunto de los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. Ese también es un compromiso en el cual vamos a incidir, hacer que todos seamos capaces de traer en eficacia en materia de cooperación para el desarrollo a través de una acción conjunta. Tenemos que ver cómo somos capaces de construirla. Tenemos mucho andado, pero no suficientemente. Por tanto, vamos a trabajar en ello. En tercer lugar, vamos a reactivar los órganos de participación. Este es un acto de presentación, pero lo que tenemos que hacer es hacer que la interlocución con la organización, con la coordinadora de organizaciones no gubernamentales, sea continua y además sea periódica y estable. Bueno, pues en ello vamos a trabajar a través de las correspondientes reuniones que debemos conformar con el Consejo de Cooperación. Me parece también fundamental. En cuarto lugar, algo que yo sé que a todos ustedes les ocupa y les preocupa. Vamos a ir cumpliendo con los compromisos presupuestarios, incrementando la cooperación para el desarrollo. Yo sé que todos tenemos una justificación de por qué no llegamos a alcanzar los compromisos a los que nos vamos comprometiendo, pero yo lo que sí que les quiero resaltar es que el camino, como antes refería, es el del crecimiento, el del incremento. Y ahí va a estar la Junta de Castilla y León a lo largo de este mandato. Las intensidades yo no las voy a comprometer aquí y ahora, pero lo que sí les digo es que el compromiso es de incremento continuo y que sea lo más alcanzable en el corto plazo de aquello que todos nosotros nos hemos ido mandatando. Y por último, algo que me parece esencial y que hemos dejado en quinto y último lugar, porque me parece que la clave es el arco de bóveda de todo lo que estamos hablando. Necesitamos de una sociedad comprometida, de una sociedad solidaria, de una sociedad que conozca el hecho de la cooperación para el desarrollo, del factor de justicia que tiene, pero el factor de inteligencia que tiene también, para una sociedad plenamente desarrollada. Y en ello vamos a trabajar haciendo que los castellanos y leoneses tengan capacidad crítica, tengan una capacidad para analizar, para saber cuál es la problemática de lo que acontece en el mundo y, por tanto, que nos está aconteciendo a todos y cada uno de nosotros. En estos cinco puntos, de alguna manera, estoy tratando de resumir cuál es el compromiso del Gobierno de Alfonso Fernández Mañuco en el ámbito de la cooperación para el desarrollo. Acabamos de publicar, como todos ustedes saben, el pasado día 21 de junio, la correspondiente convocatoria de los proyectos de cooperación para el desarrollo que van a regir en el presente año, tanto los proyectos en sentido estricto como los proyectos que tienen el alcance de microacciones. Acabamos de establecer las correspondientes ayudas por parte del Gobierno regional a Ucrania mediante la ayuda humanitaria. Tenemos que seguir trabajando en ayuda humanitaria, en lo que es la cooperación convencional a través de los correspondientes proyectos y en el ámbito de lo que antes se llamaba sensibilización, que se ha cambiado el nombre, pero a mí me sigue gustando más lo de sensibilización, que todo eso de la educación y todas estas cuestiones que ustedes señalen. Pero bueno, eso no deja de ser una opinión muy personal y que quiero que la tomen como tal, nada más. Pero es lo que es. 3,6 millones de euros acabamos de convocar, de los cuales 230.000 euros van destinados a las microacciones.